Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferi y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a tu cárcel en vivo desde el Azteca, México, DF Oh, mira ¿Cómo? ¿Era de...? ¿En cuanto? Es un clásico esta canción, pero era de ellos, mira ¿Quién hizo esta canción conocida? No sé, pero sé que es conocida Es de los Bukis, la original Mira el vocalista Será tu cárcel en vivo desde el Azteca ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? De espalda estoy viendo ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? El es del grupo que nos gustan, que cantan y que tienen el norte La verdad es que ni quieren ni cantan, porque toda la gente que canta es más duro Literal, todo el mundo Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás De ti olvidar no, esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tuya verás, será tu cárcel y nunca saldrás ¡Ay, qué bonito! Un clásico cantado por clásicos, por los originales Muy buena, muy buena canción, muy buena junto con los Tigres del Norte y acá con Margotón de Solís Estaba duro, ¿para qué? La disfrutamos Seguimos en vivo Un clásico Un clásico